hola amigos les debo un tutorial de Young Torx Rod Stewart un gran artista les voy a enseñar como yo particularmente lo toco y ojo todos son con quintas empezamos con el intro el intro que está en la sostenido quinta todos son con quintas con un palm muting ¿no? ¿ya? ¿cómo hago eso? a ver como un muteo aquí en el traste 8 de la cuarta cuerda después me voy al traste 5 de la cuarta cuerda después ¿ya? sonaría así ya, se repite por dos veces a ver, más lento muteo esto de acá es un re sostenido quinta también primero el A, sostenido, un re sostenido quinta repetimos ya, y ahí hace otra vez acá hace un pequeño adorno para entrar a la estrofa estoy en traste 8 de la segunda cuerda como una especie de pentatónica justo en doble ya, entonces ese intro quedaría así ya, entramos en la voz ¿no? en la primera estrofa ya, entonces ahí va a ser un juego de acordes con quintas que está en un fa de ahí se va fa quinta pues de ahí se va un sol sostenido quinta también y se va un do eso lo va a hacer por tres veces en la cuarta vez va a cambiar ya no va a regresar a do si no se va a ir a un la sostenido ese mismo juego se va a repetir por dos veces recién para que entre al coro ok pero en este intermedio de esos de esos acordes hace los pequeños adornos que también se los voy a ir mencionando más adelante ¿no? a ver, vamos con los acordes ahí viene el primer adorno segundo adorno tercero y acá cierra la primera estrofa para volver a hacer para volver a repetir lo mismo ¿no? para después ir al coro ahora vamos al primer arreglo que hace ¿ya? hace un bend la tercera cuerda la tercera cuerda en el traste diez hace un bend se va al ocho diez de la cuarta ocho de la cuarta nuevamente al diez de la cuarta ¿no? vamos otra vez ya, muy bien entonces eso es el segundo arreglo ¿ya? segundo arreglo es un slide en el traste diez ¿ya se la cuerda? del diez al doce llega el segundo acuerro hacia el once traste once regresa al ocho cuarta cuerda diez tercera cuerda diez nuevamente traste ocho en la tercera cuerda yo generalmente lo termino acá para que no quede un poco incompleto ¿no? ahí no sería ya ya queda bacán si se dan cuenta siempre voy a terminar en hago un bend en el traste once de la cuerda dos un bend de un tono ¿ya? un slide del cuerda tres del diez al doce ¿ya? lo voy a hacer despacio ¿ya? termino ahí ¿ok? un bend en el traste diez ajá lo voy a tocar lento ¿ya? un bend acá abajo entonces sonaría ¿ya? ya está súper lento ¿ya? está para entender siempre con vibrato un bend ¿ya? un vibrato también y otra vez o de nuevo siempre siempre final de las estrofas va a terminar en la sustriente ¿ya? acá hace el el arreglo para que entre al coro es esto ¿ya? a ver ¿qué traste está? está en el traste once de la segunda después hace un pull off la primera cuerda del once al diez a ver pull off del trece al diez después del once al diez un bend en el traste trece de la segunda cuerda ya otra vez queda vamos a los acordes del coro que tiene un pequeño manejo de púa de la mano derecha que es este bien bien loco a ver vamos empezamos en un re sostenido quinta nos vamos a un do después a un sol ya acá hace un pequeño arreglo que a mi parecer yo le agrego esto no sé si lo hará la guitarra o el bajo no no sé pero queda genial esto ¿no? que es esto como hasta que esta cuerda ya para acá si se han dado cuenta esto acá hace un pequeño golpe de púa distinto ¿no? a ver a ver ¿sostenido? ¿sostenido? vamos a un si a un re sostenido después ¿ya? a ver todo el coro acá acá está también un arreglo ¿ya? a ver voy a presionar las dos cuerdas a la misma vez la una y la dos en el traste seis primero empiezo en la segunda cuerda con slide después primera cuerda ajá ya genial ya otra vez para volver al intro con esto volvemos al esto es un re sostenido acá es un re sostenido mayor ¿no? hace este pequeño rasgueo así yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera ¿no? a ver volvemos a empezar las estrofas los mismos acordes que ya conocemos que es el fa sostenido y do por tres veces la cuarta vez es ya no se va a do sino se va a la sostenido y vienen otros arreglos sacas esto un pull off ya segunda cuerda traste once al ocho despacio ven tercera cuerda traste diez bajo presión otra vez acá traste ocho entonces la cuerda a ver siempre termina en esta notita para que no quede incompleta básicamente vamos a utilizar básicamente vamos a utilizar los mismos casi los mismos arreglos anteriores como esto solamente vamos a modificar estos bends nada más en esta parte hace tres bends ajá yo lo hago con un slide ajá ajá sería esa parte ya 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 a ver es como estoy haciendo esto ¿ve? utilizo bastante el pisar doble doble cuerda con un solo dedo ya ajá ajá te llama al coro al segundo coro ya a ver se parece mucho al primero se muere que el primero el primero era esto se acuerdan ahora la segunda va a ser piso las dos cuerdas segunda primera y segunda detrás de 6 voy a bajar hasta el 8 ahí hay aquí voy a jugar del 6 al 8 empiezo con la segunda cuerda bajo primera nos vamos otra vez al coro, ya están los acordes es un re sostenido, do, teca en sol, para que hagas este pequeño adorno ya, a ver acá juega con la mano derecha, ya, a ver vamos a irnos acá, sol sostenido si ya, si y después se va a un re sostenido yo lo hago así particularmente porque así lo escucho y me funciona muy bien en las tocadas ya, sexto, doble cuerda del traste 11, primera y segunda cuerda toco las dos al mismo tiempo siempre va a trabajar en esta no está pelotónico, no entonces lo hace por tres veces ya, a ver, cómo hace ya, traste seis de la quinta cuerda ajá cuarta cuerda cinco a ver, vamos a los punteos que tiene durante el solo, ya le voy a hacer la demostración vamos a los punteos que tiene durante el solo, ya ya, a ver vamos parte por parte, ya acá yo recién pongo el primer arreglo ajá, que sería esto el solo ajá, a ver ya, lo tienen otra vez esta parte que es un bend siempre va a utilizar esta pentatónica a ver hace un bend en el traste 11 de la segunda cuerda con vibrato y va a pisar en la primera cuerda de la 11 bien agresivo, ¿no? acá hace también a ver cuarta cuerda del traste ocho ahí está ya lo tenemos a ver ocho diez ocho ocho de la tercera ajá realizamos hago un bend es el final acá también hace un arreglo un bend un bend la tercera cuerda el diez ajá un bend primer adorno para terminar los acordes son los mismos de las tropas las tropas el primer arreglo es esto cuando yo lo escucho así porque justamente esa parte se va disminuyendo el sonido de la guitarra la primera guitarra que hace los arreglos ya vamos así ya otra vez acá hace otra vez un bend ya traste once la segunda cuerda segunda y tercera cuerda del décimo traste no ahí está ahí 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 al fondo un arreglo de esta se asemeja a esto nuevamente nuevamente dos cuerdas ya como si hiciera así acá también hace del 13 al 15 y otra vez regresa al 13 ese y termina con los acordes terminamos con los acordes del coro terminamos eso es lo que se va haciendo un fade out se va terminando en un fade muy bien chicos espero que les haya servido y cumplí con mi promesa de que les iba a ser un paseado sigan el canal y denle like y compártan por favor que les iba a ser